El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, confirmó que fueron cinco muertos y nueve lesionados los registrados durante el enfrentamiento entre civiles en Aquila, Michoacán, el pasado domingo. Tenemos la presencia de nueve lesionados, cinco personas perdieron la vida y la detención previa la estamos integrando y en cuanto tengamos una información que las haremos de su conocimiento. El primer abogado del Estado refirió que estos hechos violentos que se continúan presentando en la entidad se deben a que los grupos delictivos se sienten acorralados por el trabajo que se realiza contra la delincuencia. Esto significa que las instituciones siguen trabajando, la fuerza rural sigue trabajando, incluso se vienen dando estos eventos en la medida en que los territorios se van a avanzar. A pregunta expresa sobre si entre los 44 detenidos el pasado 6 de enero en Apaxingán se encuentra Jesús Méndez, alias El Chuchín, hijo del Chango Méndez. Godoy Castro dijo que la PGR ya trajo la investigación y se negó a dar mayor información. Para Quasar TV, Sandra Saenz.